Se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal, Ingeniero Francisco Javier Mendoza Márquez, mismo al que daré lectura. Síndicos y regidores del Ayuntamiento presentes. Por medio del presente reciban un cordial saludo. Y asimismo, con fundamento en los artículos 3º, fracción 2ª, 8º, fracción 3ª, 39 y 40 del Reglamento del Sistema de Cultura Física y Deporte del Municipio de Seraya Guanajuato, me permito proponer al Licenciado de Educación Física Andrés Barrientos González para ocupar el cargo de Director General del Sistema de Cultura Física y Deporte. Sin otro particular, me despido agradeciendo las atenciones brindadas al presente. Atentamente, Ingeniero Francisco Javier Mendoza Márquez, Presidente Municipal. Se asomó en la votación la propuesta del Licenciado de Educación Física Andrés Barrientos González para ocupar el cargo de Director General del Sistema de Cultura Física y Deporte, quienes aprueben favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Presidente Municipal, le informo que es procedente realizar la protesta de ley al Licenciado de Educación Física Andrés Barrientos González como Director General del Sistema de Cultura Física y Deporte. Pido a todos los presentes ponerse de pie. Licenciado en Educación Física Andrés Barrientos González, le pregunto, ¿protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente el encargo que se le ha conferido? Si así lo hiciera, que la sociedad se lo premiera. Si no es así, que se lo demande. Muchas felicidades, enhorabuena y éxito en su gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!